Música Check it out mi flow, mami soy del bajo mundo No destino con nadie que camine por mi rumbo Con los ojos colorados, con el cuerpo moribundo Estamos todos preparados pa' morirnos en un segundo Check it out mi flow, mami soy del bajo mundo No destino con nadie que camine por mi rumbo Con los ojos colorados, con el cuerpo moribundo Estamos todos preparados pa' morirnos en un segundo Suelto pena, mi condena, me consuelan todos mis panas Noches buenas, días vuelan, se me fueron las semanas Sigo siendo el mismo perro, ladrando en la misma cuadra Ahora con mambos y reuniones, te concloran una jarra Ando ready, suelto flow y en su show me dan pena Si rapeara su mentira, me daría vergüenza ajena Yo me pongo en mi casaca porque sé que todo llega a ver Crecimos en un barrio, lo que sobran son problemas No me buscan, no me llaman, no me quieren contra Porque la vida que elegimos le hace comerse el flash Las ambiciones, truindiciones, decisiones, demás Siempre con cero pretensiones Papi, suelo es un mare que me encanta jugar Vivimos ready to die, andamos por lugares turbios que ni sé pronunciar Un besito pa' mamá y pa'l resto nada más Acá yo solo me hice solo y solito forreo más Fuck Check it down mi flow, mami soy del bajo mundo No destino con nadie que camine por mi rumbo Con los ojos colorados, con el cuerpo moribundo Estamos todos preparados pa' morirnos en un segundo Check it down mi flow, mami soy del bajo mundo No destino con nadie que camine por mi rumbo Con los ojos colorados, con el cuerpo moribundo Estamos todos preparados pa' morirnos en un segundo Yeah, neyes quieren money pero no trabajar, se la van a bajar y a revenderla para el mes afar Al pasar siempre quieren revisar porque estamos entre droga, mujer y juegos de azar Con el rompe estoy fumando hasta el amanecer, la puta que se rompa en esa compa de toque Y así vamos a ver lo que puede suceder, ya tu sabes voy pa'lante nunca voy a retroceder A la calle, tal vez se parezca marihuana y es normal que en la semana metan a otro negro en cana Andan cooking, siempre están en el jose, encadenado, fue privado, fuma y tira pose Money money, cuídala como a tu nena, menos corras en tu cuadra, menos empeña y tus cadenas son Cosas simples que cuenta un chico de calle, quien se ponga en mi casaca no creo que le calce el chache Check it down mi flow, mami soy del bajo mundo, no destino con nadie que camine por mi rumbo Con los ojos colorados, con el cuerpo moribundo, estamos todos preparados pa' morirnos en un segundo Fuck No destino con nadie que camine por mi rumbo, con los ojos colorados, con el cuerpo moribundo, estamos todos preparados pa' morirnos en un segundo Fuck